Nos encontramos con Daniela Pérez, ¿tú eres? Buenas tardes, soy Daniela Pérez, representante legal de la Banca Comunal de Guayaipa. Cuéntanos, ¿de dónde nace esta idea? Esta idea nace con el fin de ayudar a las personas que más no necesitan, a aquellos vecinos de Yeruquíes, y a aquellas personas que no pueden acceder al sistema financiero y recurren lastimosamente a Chulqueros o a una institución que no es legalmente, entonces por eso tenemos que hacer limitación, hacernos conocer para que sepan que somos un servicio ilegal. ¿En qué se basa una banca comunal? Se basa en ahorros de los socios. Mientras más socios captemos, más grande será el capital y más será la opción de brindar oportunidad a las demás personas de que puedan acceder. ¿Es una entidad reconocida y hacen conformado legalmente? Sí, fue legalmente constituida en el 2018, pero actualmente hemos decidido ponerla en empeño porque lastimosamente durante estos dos años, que fueron uno afectado por la pandemia y otro no se pudo realizar. Y con actividad, entonces nos tocó llevarla a continuación. En este año queremos ayudar, porque con la necesidad que vienen de la pandemia mismo, tenemos que decidir a ponerla en funcionamiento. ¿Tu nombre, por favor? También de Alejandro Dávila. ¿Tú eres? ¿Tú eres? Socio, socio de la banca comunal. ¿Cómo se sienten en este día? Creo que bastante emocionados, es bastante gratificante ver cómo este tipo de eventos que vinculan más a la comunidad nos han ayudado a unirnos más como, no solamente como socios, sino también como vecinos y aroqueños, como personas que hemos crecido. Si bien no hemos nacido en Yaruquíes, hemos crecido así, y hemos visto cómo ha cambiado tanto la parroquia. Creo que hoy por hoy poder ayudar y dar un granito de arena con el sudor de la frente y con nuestras manos, es algo muy, muy, muy gratificante. Así que me siento muy contento. ¿Es muy complejo ser parte de esta banca? ¿O cómo se hace? En verdad es bastante simple. Los requisitos son muy simples. ¿Dónde radica la diferencia? Radica la confianza. Radica la cercanía. Lamentablemente hoy por hoy nosotros vivimos en un sistema financiero en el cual las instituciones financieras son abstractas. Nosotros tenemos un sistema financiero en el cual tenemos un banquero que no conocemos, que es el dueño de un banco. Y hoy por hoy lo que queremos hacer con la banca comunal es una banca que es de todos y para todos. Que todos nos conocemos, que busca la cercanía, que busca la familiaridad y que busca más que nada revivir ese sentido de comunidad y vecindad que se ha perdido después de tanto tiempo.